Hola ya ves, aquí el X para el Godin Tactico Esta vez más que presentarles un producto es hacerles una pregunta Es en que guardan su EDC, el que traen en rotación Yo por ejemplo tengo varias piezas que las tengo en su cajita sin abrir Y las tengo guardadas en un cajón Pero lo que uso a diario, ya sea el filo, o sea una linterna, o sea una multirramienta Las guardo en estas cajitas Aquí les puse una Victory Nox Classic y una pluma Vic Para que se den una idea de las proporciones de la cajita Es una cajita de la marca Pelican El modelo es el 1050 Están hechas en Estados Unidos Están hechas a base de policarbonato Que es un material muy resistente a los golpes Además de que el interior está hecho de neopreno Que las hace impermeables Las especificaciones dicen que puede estar más o menos a un metro bajo el agua Por 30 minutos y no penetra el agua Otra cosa es el sistema de cerrado Que tiene unos pines que son de acero inoxidable Son muy espaciosas Miden aproximadamente por fuera 20 centímetros, 20.3 centímetros de largo Por 12.9 centímetros de ancho Y 7.9 centímetros de fondo Ya en el interior Son 16 centímetros Por 9.3 por 7 de fondo Por ejemplo Aquí tengo la ratita En la que ya vimos una revisión en el canal Cabe perfectamente La Crater Cabe perfectamente La pluma Vic También Y la Classic Estas cajitas están pensadas para transportar algún tipo de electrónico Por ejemplo Un teléfono Una cámara Un mp3 O algo que si salimos por ejemplo a pescar o algo No queremos que se nos moje Cuando recién la compré Me preguntaba para que era esto Esta es una válvula que impide que entre el agua Y a su mismo tiempo Equilibra La presión que hay dentro de la caja Y fuera de la caja De verdad Tengo rato con esta Con esta cajita Y se me ha caído No le ha pasado nada Incluso en internet He visto videos Donde se paran arriba de ellas O donde la gente Les pasa con un carro O incluso Vi un señor que le disparó Con una escopeta Que si se le hizo un hoyo Pero No se desbarató Tengo Yo tengo tres de estas En esta generalmente Guardo los filos En esta Guardo los Las multi herramientas Vienen con un mosquetón Para colgarlo de tu mochila En caso de que desees salir Yo como les digo Las tengo en una mesa Y tengo el EDC que voy rotando No las No las saco Y en esta color amarillo Que es de mis colores favoritos Tengo las lámparas Para que se den una idea Si alguien tiene una lámpara Batón 3 De la O-Lite Cabe perfectamente De manera vertical Y la Warrior X Cabe perfectamente De manera horizontal No son tan pesadas Tienen un peso Pues ya con las cosas Pues si peso Pero solas Son livianas En esto En esto como les comento Guardaba el EDC Que porto a diario Ahí lo iba rotando Pero la verdad No son tan baratas Así como para tener muchas Y ya se me Se me habían llenado En eso Una compañera del trabajo Elisa Marisela Que vende Betterware Mostraron el catálogo Este Aparatito Se llama Organic Organic 4 Classic Me imagino que el 4 Es por los 4 cajones Que tiene Este es Está hecho de Polipropileno Es mucho más liviano Que las otras cajas Este no es para uso Exteriores Como la Pelican 10.50 Pero para el uso Que le doy Como les digo Se me hace muy práctico El tamaño Es de alto 15 centímetros Por 9 de frente Y 12.5 centímetros De fondo Pero los cajones El largo Es de 11 centímetros Y medio 11 centímetros Y medio Por 7 centímetros De ancho Y 2 centímetros De fondo Permítanme Deje quitar esto De aquí Aquí podemos ver Que cabe perfectamente La cráter Y cabe perfectamente La ratita Lo que ya no cabe Aquí es la Es la pluma Pero lo que son Las navajas cortitas O las O las lámparas Caben sin ningún problema Otra cosa que tengo Guardada aquí también Son los Los bits De la Leatherman Que se me hizo muy práctica Como les digo Para el uso que le doy Que es nada más Tener guardado Lo que llevo a diario Solo para que no ande regado Me pareció muy bien Estas son más baratas De hecho Le compré Le compré otra Tengo un par Con 8 cajones Y esta pues ya Son donde estoy guardando Mi EDC ahora No sé Que les parezca a ustedes Cuál se le hace Mejor opción Esta Está perfecto Si vas a salir Y no quieres Que se te dañe Ya sea tu teléfono O el EDC Que llevas A pescar O algún lugar Donde hay agua Donde hay mucho polvo Y no quieres que Que se ensucie Tu teléfono O que se moje Y esta se me hace perfecta Para tenerla Ahí en una mesita Y rotando El EDC A diario No sé Que opinen En los comentarios Les agradecería Que me dejaran Su opinión Que les parece O en donde Guardan su EDC De mi parte Sería todo Si les sobra Un like Désealo al video